Buenas tardes, Rosmarie Tapia, para anunciarles que el primero de abril a las 3 de la tarde hay un festival de libros en el Colegio San Agustín, organizado por la Cámara del Libro y yo voy a estar virtualmente, ustedes saben que en la pandemia todavía hay casos de COVID mi salud es frágil, llegará el momento en que vaya presencialmente pero voy a estar contestando cada una de sus preguntas de sus novelas favoritas además hay precios con descuentos significativos en todas mis novelas en las 25 novelas y usted podrá preguntarme sobre aquellas novelas que lo han impresionado recuerden cuando lo hicimos presencialmente que yo di un breve recorrido sobre las novelas más destacadas y posteriormente cada uno de ustedes hizo una pregunta un saludo para los estudiantes de San Agustín, para todos los estudiantes de la provincia de Chiriquí para sus profesores, para sus padres de familia porque quiero anunciarles algo va a ser transmitida desde mi Zoom con plataformas múltiples simultánea a la presentación sus padres lo podrán ver en mi Facebook, en Siembra de Lectores, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube Live también en Reestream, en Instagram, 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 en Instagram conversar yo me voy a conectar a Instagram Live para que ustedes me pregunten vayan avisándole a sus compañeros que se conecten a mi cuenta porque les voy a hablar de mis dos últimas novelas que ustedes no conocen 20 años después continuación de Roberto por el buen camino y la burbuja invisible porque la noche no dura para siempre ustedes si estuvieron y conversaron sobre esa novela además no se pierdan los precios los precios van a ser nunca vistos porque ese es un aporte que da la empresa para solventar toda esta situación de crisis económica recuerden jóvenes que no se pueden quedar sin leer si ustedes se quedan sin leer retroceden si ustedes se mantienen leyendo ustedes pueden ponerse al día de manera rápida y eficaz recuerden que siempre les he conversado cómo se forma el hábito de la lectura vamos a hablar sobre todo lo que es mi literatura y mi carrera también como promotora de la lectura y ahora van a salir en siete plataformas para que tengan una idea cuando yo tuve un encuentro a principio de mes en el encuentro estaban de vacaciones fueron como 18 personas ustedes saben cuántas las vieron por las redes más de tres mil incluso en el extranjero la ven primero de abril a las tres y treinta en el colegio san agustín los que puedan ir y los que no pueden ir escríbanme un whatsapp al sesenta y nueve ochenta siete nueve siete dos y yo les digo los enlaces en que se pueden conectar primero de abril tres y treinta colegio san agustín y un saludo a todos el personal docente administrativo y educando del colegio san agustín un fuerte abrazo